Muy, pero que muy buena mi gente, un día y tamás, una recetita más, bienvenidos a mi cocina, cocinando con Isabel. Hoy, flamenquines. Hoy vamos a hacer unos flamenquines de pollo, que eso está realmente, que quita las tapas de los del sentido, mi alma, como yo digo siempre. Eso está delicioso, extraordinario. Eso, vamos, le pegas un bocado y se te caen dos lagrimones como a paragata. Tengo todos los ingredientes encima de la encimera. Vamos a ver lo que le vamos a poner a nuestros deliciosos flamenquines de pollo. Vamos al lío, mi vida, que como siempre digo, llega la hora de comer. Pues estos son los ingredientes que le vamos a poner a nuestros deliciosos flamenquines. Los ingredientes dependerán de la cantidad de flamenquines que hagamos, ¿vale? Yo tengo aquí unas pechuguitas de pollo y las tengo cortadas de esta manera, que le he dicho yo al carnicero que me las corte así, para poderlas enrollar, ¿vale? Jamón serrano, queso en loncha, el mío es queso tierno, pan rallado, el mío yo le he puesto un poquito de ajo seco y perejil seco, harina especial para freír, dos huevos, no sé cuántos me hará falta, sal al gusto, pimienta negra al gusto, y suficiente aceite de oliva, sabor suave o de girasol, yo prefiero el aceite de oliva, abundante para freír. Pues empezamos con nuestros flamenquines. Lo primero que yo voy a hacer va a ser poner el fin en lo alto de la tabla y voy a poner lo que son nuestros filetes, de uno en uno. Y le vamos a poner por encima, ¿vale? Y con un majo de estos, un machacadopo, los voy a aplastar un poquito para que estén más finos y se pongan más grandes. Vale, vamos a darle. Esto lo vamos a hacer con todo. Cuando ya lo tengamos a nuestro gusto, pues sal y pimienta recién molida al gusto. Como siempre digo, cada uno le añade la sal y la pimienta que más le agrade a sus filetes, ¿vale? Pues eso vamos a hacer con todos nuestros filetitos. Sal y pimienta al gustito. Mucho cuidado con la sal, eso sí, ¿eh? Porque el jamón es salado y el queso también. Así que tened cuidadito con la sal, controladla. Cuando ya lo tenemos, pues vamos a ir haciendo lo que son nuestros rollos. Pongo el filetito, le pongo una lonchita de jamón, le pongo su lonchita, ahí, y le pongo su lonchita de queso. El mío es queso tierno, ¿vale? Y lo enrollamos. Vamos a hacer esto con todos nuestros flamenquines, ¿vale? De esta manerita, que nos queda así. Mirad, siete me han salido a mí. O sea, que quiere decir que necesitaréis siete lonchas de queso y siete lonchitas de jamón serrano, ¿vale? Para nuestros filetitos de pollo. En un plato ponemos el huevo, en otro ponemos la harina para freír y en otro el pan rallado. Batimos el huevo para pasar nuestros flamenquines después por ellos. Una vez que tengo ya el huevo batido, pues paso primero lo que es el flamenquín, el rollo de flamenquín, por harina. Para que se nos selle bien, que se nos quede bien enharinadito, ¿eh? Por todos lados. Una vez que lo hemos pasado por harina, le quitamos el exceso y lo pasamos por huevo. Y una vez que lo hemos pasado por huevo, que el huevo nos coja bien por todos lados, lo pasamos por el pan rallado. Y aquí tenéis mi primer flamenquín, así. Lo vamos a ir reservando. Eso lo vamos a hacer con todo. Primero por harina, después por huevo y después por pan rallado. Cuando ya los tenemos todos enrollados, pues los llevamos a freír en abundante aceite de oliva sabor suave. Pero al fuego, una vez que el aceitito esté calentito, pues añadimos otros flamenquines. Tiene papel sobre un plato para después colocarlo aquí y quitar el exceso de aceite. Vamos a esperar que esto se caliente. Cuando ustedes vean que el aceite ya está calentito, yo le he hecho esto, un poquito de pan rallado para ver si está caliente. Bajo la temperatura, mi vitrocerámica es del 9, la voy a poner en el 6. Y vamos a ir metiendo nuestros flamenquines. Y vamos a dejar que se nos vaya dorando por todos lados, ¿vale? Así. Yo lo voy a meter de dos en dos para que no bajarle mucho la temperatura al aceite. Cuando esté dorado por un lado, le damos la vuelta y doramos por el otro. A medida que lo vayamos teniendo, pues lo vamos sacando y lo vamos poniendo en el papel absorbente para quitar el exceso de aceite. Esto lo vamos a hacer con todo. Cuando ya los tenemos, pues vamos al plato de presentación. Y así es como yo os quiero presentar mis deliciosos flamenquines. Y para rematar la faena no puede faltar, mientras haya, mi vida, la ramita de hierbabuena. Y se la vamos a colocar aquí bien cuqui. Así. ¿Qué os parece? Una ricura, ¿verdad? ¿Pero lo queréis ver por dentro? Pues así es como queda, cariño, mis deliciosos flamenquines. ¿Qué os parece? Toda una delicia, ¿verdad? Pues hasta aquí la recetita de hoy. Espero que la hagáis, que la disfrutéis. Que eso está de escándalo. Y nada, hasta la próxima receta. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!